Oración de la Mañana Martes 28 de Mayo de 2024 Amada Señora, toda mi dicha la espero de tu intercesión. Tú me has de liberar de mis pecados. Tú me obtendrás la perseverancia. Tú me has de asistir en la hora de la muerte. Tú me has de liberar del purgatorio. Tú, en fin, me has de conducir al paraíso. Todo esto han esperado de ti los que te aman y ninguno se ha visto defraudado. Lo mismo espero yo, ya que te amo con todo el corazón y sobre todas las cosas después de Dios. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. Amén. 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 Amén.